Hola, buenas tardes, quiero presentar en este vídeo algo muy interesante que es un nuevo producto de Italy Coffee Store, una primicia mundial, que son las infusiones piramidales que las podemos hacer directamente en agua fría en 8 minutos sin necesidad de calentar, cápsulas ni nada, sino simplemente ponerlo en el agua, en un agua tónica o en agua con gas, donde queráis, con hielo, frío, también lo podéis hacer en caliente, evidentemente. Aquí os voy a poner un ejemplo de una que vamos a hacer, que es una pirámide de cannabis, aquí tenemos lo que es la pirámide de cannabis, que va embolsado en este tipo de bolsita y con este tipo de cajas piramidales, donde tenemos 10 bebidas diferentes, esta de cannabis realmente huele muy bien a cannabis, aquí simplemente pues ponemos la pirámide en agua para que se disuelva, se vaya disolviendo y veréis como progresivamente va tomando color el agua hasta que coge todo el sabor del producto que estamos poniendo en este momento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría, en este caso tenemos 10 bebidas diferentes, la primera es la equinacea inmuno para aumentar el sistema inmunológico, con equinacea hierba, rosa mosqueta, flores y vallas de sauco, hojas de moringa, semillas de anís estrellado, tomillo y hojas de stevia, sin conservantes, sin colorantes, sin ningún tipo de aditivos, el producto. La equinacea inmune sirve para aumentar el sistema inmunológico y para estar más fuertes y aumentar nuestra longevidad. Después tenemos la de jengibre y limón, que tiene raíz de jengibre, hojas de verbena fragrante, lemongrass, cáscara de limón, raíz de regaliz, pimienta negra y hojas de menta. Jengibre con limón, jengibre con limón, también está realmente muy bien el producto. Después tenemos la de buen humor, con regaliz, hinojo y jengibre, hojas de menta, lemongrass, el ginseng indio, que es la vitania, raíz de vitania, y las hojas de stevia. Tenemos la de vientre plano, el vientre plano sería el producto ideal para durante la comida, pues digerir más rápido y reducir un poco la barriguita, que a todos nos cuesta tanto de quitar. La de vientre plano, que lleva frutos de anís verde, frutos de cilantro, comillo, semillas, frutos de hinojo y hojas de stevia. Después tenemos la Indian Mystic, raíz de cúrcuma, raíz de regaliz, raíz de canela, cáscara de naranja dulce, clavos de olor, pimienta negra y hojas de stevia. La Indian Mystic, la digestiva, frutos de anís verde, hojas de menta, raíz de regaliz, semillas hinojo, cáscara de naranja dulce, raíz de ruibarbo, producto muy interesante, corteza de la china roja, la digestiva, ajenjo romano y hojas de stevia, esta sería la digestiva, también muy adecuada para tomarlo mientras estamos comiendo, o mezclarlo con una tónica, o con agua, con gas, que queda perfecta, o con agua simplemente, o con lo que queráis. Vemos que ya se va disolviendo el producto de cannabis. Después tenemos la Estelar, que es anís estrellado, semillas de hinojo, frutos de comino, cilantro, semillas y hojas de stevia. Una muy interesante, que es esta, esta que veis aquí, esta es la Highlander, un producto realmente espectacular, fijaros que color queda en un litro de agua con dos pirámides simplemente, que esta lleva tribulus terrestris, que es muy adecuado para el deporte, para deportistas y ganar en resistencia, famoso, el tribulus. Asbaguasandra, ganda, perdón, que es el ginseng indio, también famosísimo. Rodiola, la rodiola es otra planta famosísima de Siberia, sobre todo, que te hace aumentar la resistencia y es un desestresante importante. Albaca sagrada, que es el tulsi, que no tiene que ver con la albaca, es otro tipo de producto. Es otra planta maravillosa. Raíz de regaliz, cáscara de naranja dulce y hojas de stevia, esta sería la Highlander. Que es esta, que realmente pues tiene un sabor increíble, ¿no? Adecuadísima para tomarla con tónica, con agua, con cualquier producto que queráis, lo podéis mezclar. Pero mientras comemos, es una bebida que nos aumenta nuestro nivel de inmunología, ¿no? Se llama Highlander porque son plantas de altitud, todas ellas. Y después tenemos la magnífica, que es raíz de ruibarbo, ajenjo romano, raíz de regaliz, frutos de anís verde, semillas de hinojo, cáscara de naranja dulce, corteza de china roja, hojas de menta y hojas de stevia. Es decir, tenemos en este momento nueve más las de cáñamo, que son las de, en este caso la que he puesto es de cáñamo, cánapa, cannabis, como queramos llamar, y naranja. En el tema del cannabis pues tenemos diferentes, ¿no? Es un relajante, no es un alucinógeno, ni mucho menos porque lleva una cantidad muy baja, ¿no? tenemos lo que es la flor de cannabis cannabis y naranja que es la que estamos haciendo aquí hay otra de cannabis también muy interesante flor de cannabis hay tres de cannabis es la de cannabis y manzana también muy interesante siempre buscando productos que sean muy saludables sin ningún tipo de conservante ni colorante y que realmente ayuden a mejorar la salud progresivamente como veis esta va cogiendo color el producto que se va disolviendo en esta bebida y normalmente en ocho minutos ya está hecha la infusión en este caso va cogiendo el color naranja ¿por qué? porque lleva naranja sin colorante sin conservante todas raíces naturales aquí tenéis las fotografías del producto como va quedando y lo podemos tomar con agua fría directamente sin necesidad de ninguna máquina para comer, cenar por la tarde, por la mañana cualquier hora del día se pone una infusión de tres filtros por litro en agua fría con gas o sin gas o tónica y después de ocho minutos está lista para ver en vaso o en botella sirve perfectamente cuando vamos al gimnasio con la botella de agua o hacemos deporte o para llevar en la oficina cada uno tiene sus necesidades para este tipo de producto y lo muy interesante es el precio el precio es realmente increíble son productos de 0,40, 0,50 0,60 la unidad con lo cual estamos hablando de bebidas asequibles a todo el mundo luego uno le añade lo que quiere evidentemente a la bebida pero estamos hablando de mejorar la salud a través de bebidas naturales y esos dos litros de agua que deberíamos beber diarios pues mezclarlos con productos como estos que nos ayudan a mejorar nuestra salud progresivamente esta ya está lista tiene un sabor a naranja se nota también evidentemente el cannabis y la estelia que es la que le da un gusto especial como sabéis en Italy Coffee Tea Store nos preocupamos mucho de tener productos innovativos y lo podéis encontrar en todas las tiendas o por la misma web italicoffeeteastore.com que es de Italia café, té, almacén como sabéis hay tres modelos de negocio el modelo tienda con venta de todas las cápsulas alrededor de 200 bebidas diferentes también para cafeterías bares, restaurantes y hoteles el modelo take away donde también hay dentro panadería y heladería y el modelo bar que sería Italy Coffee Tea Bar donde también se ven todas las cápsulas pero uno en la barra puede pedir cualquier tipo de todas las bebidas que hay además del café en grano molido, té a granel etcétera, etcétera los productos que encontraríamos en los establecimientos o que os llevarán a vuestra casa o a vuestra oficina o a la hostelería en vuestro punto de hostelería también ofrecemos todas las cartas para los puntos de venta donde en este caso pues pondríamos esta carta donde explica las bondades de los productos y lo que lleva sin aroma sin AMG sin azúcar sin colorantes sin conservantes pues muchas gracias y a vuestra disposición y a vuestra